Así es la vida, a veces negra como tu jundillo, a veces color de rosa como mis chapitas, pero no dejes que te tumbe, motherfucker, si te duele, ponte limón y sal, y no, limón y sal no cala bien, pero, pero este, sigue le dando putazos a la vida, no dejes que te tumbe, o bueno, si te tumbe, te levantas, y Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas, eh, 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 espere, espere, es pero oficial, es si estuvias cantando, esto es un abuso, esto es un abuso, no, no, pero, pero, usted porque sabe que es si ustedes ganando, sino que no puede cantar aquí, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, hola, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, ¿Qué le pasó? ¡Ay, cámaras! ¿Qué pasó? Madre, es que estaba armando la sombrilla y se me reveló sobre la tele ¿En serio, Santiago? ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre armar eso aquí, Santiago? Es que me iba para sacar duveta, nada más Fue un accidente Tú también, Santiago, y sin embargo te cuido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha sido el día más hermoso de tu vida hasta ahora? ¿El más hermoso? Sí Pues... Creo que cuando tu hermana y tú nacieron ¡Ay, mamá! Lo dije creo Es cuando conocí a Chayanne, estúpida Es el día más feliz ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Pásale ¿Qué onda, güey? ¿Cómo va a que ando? ¿Qué onda? César ¿En qué se iban, güey? En las tres, güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Ajá ¿Qué onda, güey? 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 Oye, la barber, güey. Chido, güey. Qué rollo, güey. ¿Tienes fuerte para hoy, güey? Bueno, ni pedo, chido, güey. No, 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 no. ¿Qué es? ¿A tus ojos? Sí, mira. No, 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 no. ¿Qué es aquí? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Okay. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué es eso? Just wait, un segundo. Ok, open your eyes. Oh my gosh! No, I can't. ¿Sí? Como que la apertura tiene que estar en un número más chico. La velocidad, nunca, nunca, nunca. Esto es una clave, chicas. Cuando ustedes vean en la velocidad que salen comillas, las comillas te están diciendo que ya te fuiste demasiado, o una velocidad demasiado lenta. ¿Sí? Porque las comillas significan... ¡Me tomé sobra! 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 ¿Qué es eso? ¡Hasta la misma! ¡Másaj! ¡There you go, bud! ¡Man, you are a big kangaroo! ¡Oh, esos, esos son strong arms! ¡Oh! ¡Yeah, ok! ¡You're getting me a little bit closer than I want to be porque you want to kick me! ¡Oh, eso es bello! 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 Cuando se le quita el maquillaje a la mujer que conoció hace dos horas ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!